En su octava conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó ante los medios de comunicación, una iniciativa para derogar la reforma educativa. El mandatario dijo que la firma de la iniciativa de reforma para cancelar la mal llamada reforma educativa, tiene el objetivo de abrogarla y sustituir el ordenamiento actual. AMLO argumentó que se modificará el marco jurídico por uno nuevo en el que se establece el derecho a la educación, la educación que no es un privilegio, es un derecho, educación pública, gratuita, de calidad en todos. Los niveles escolares, gratuita porque es que no se cobre la educación que imparte el Estado en nivel básico como quedó establecido hace 20 años cuando se hizo la primera modificación al artículo 3, recalcó. Señaló que en este nuevo plan educativo se ha llegado a un acuerdo inicial con padres de familia y maestros, esto es un cambio importante, una diferencia con relación a la manera en cuando lanzaron la mal llamada reforma educativa, no podemos llevar a cabo un plan de enseñanza sin el apoyo de maestros y padres de familia. AMLO enfatizó en que nunca jamás se le va a faltar al respeto a los maestros, como sucedió recientemente, es dedicaron a ofender a los docentes, eso se termina, hay afortunadamente buenas relaciones con maestros y organizaciones sindicales, aseguró. Por su parte, el secretario de educación pública, Esteban Moctezuma, dio a conocer que la iniciativa se afinó mediante un cuestionario, ya que anteriormente no se les preguntó a los maestros sobre su trabajo. Informó que la mayor riqueza del sistema está en los maestros, tenemos un magisterio experimentado, estudioso y comprometido en cuerpo y alma con su tarea, añadió. Recalcó, toda la consulta nos llevó a proponer iniciativa legal que será la plataforma para la construcción para un gran acuerdo educativo, uno en el que esté de acuerdo toda la sociedad. Esteban Moctezuma adelantó que se agregará la obligatoriedad de estudios a nivel superior, así como la implementación de becas Benito Juárez para erradicar la deserción educativa y la creación del Instituto de Revalorización del Magisterio. Foto, Diego Simón Sánchez, cuartos, curro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.